Técnicos de los 52 grupos de desarrollo rural de Andalucía participan estos días en unas jornadas técnicas en el Hotel USA Reina Victoria, en las cuales se definirá el procedimiento de gestión y control del Plan de Actuación Global, que se desarrollará hasta 2015 y en el que se plantean las nuevas líneas de subvención en materia de desarrollo rural. Esta mañana ha tenido lugar la inauguración de las jornadas en un acto presidido por Isabel María Aguilera, directora general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Antonio Moreno, delegado provincial de Agricultura, Antonio María Maris Lara, alcalde de Ronda y Alfredo Carrasco, gerente del CEDER Serranía de Ronda. Entiendo, como les decía, que son unas jornadas muy esperadas, ya que a partir de la finalización de estas jornadas, pues todos tendremos mucho más claro cómo vamos a poder trabajar con los fondos asignados a este marco operativo, que bueno, que como bien sabéis comienza ahora y que terminará al final del año 2015. Y bueno, recordaros algunos datos del marco anterior, decirles que en nuestra comarca, el Líder Plus supuso una inversión pública de 6 millones de euros aproximadamente, que generó prácticamente el doble en el total de inversión en los más de 200 proyectos que se subvencionaron, que crearon un total de 400 empleos. Yo tengo poco más que deciros, simplemente reiteraros lo que ya decía el alcalde, el daros la bienvenida, el desear que os sintáis como en casa. Y bueno, nosotros algo que podíamos hacer para que el ambiente fuera agradable, en el poco rato libre que os quedará, era encargar un día como el de hoy, un día soleado, para que si en algún momento las ideas se expresan, no están muy claras, pues que tengáis oportunidad de disfrutar de un entorno tan maravilloso como la serranía de Ronda. Muchas gracias. Pues yo solo os voy a decir que creo que aquellos que os estáis dedicando al desarrollo rural estáis haciendo una magnífica labor y que en estos momentos en los que se comienza a hablar de Andalucía sostenible, de desarrollo sostenible, de economía sostenible, vosotros sois los principales partícipes y actores en ese plan de economía sostenible. Creo que la sostenibilidad social que día a día con vuestro trabajo estáis haciendo es uno de los mayores valores que tiene la Junta de Andalucía en todo el territorio. Por lo tanto, yo quiero seguir animando a que sigáis trabajando en la misma dirección, a que sigáis con el mismo ímpetu e ilusión, porque ya os conozco casi a todos de algún tiempo, que venís haciéndolo y que las jornadas de hoy sirvan para lo que todos estamos esperando. Darles ese impulso definitivo al comienzo de que ningún emprendedor o emprendedora allá en cualquier rincón de Andalucía se quede sin la posibilidad de llevarlo a cabo. Así que yo solo desearos que la estancia en Ronda a estos dos días sea lo más provechosa, que queden todas las dudas aclaradas para el comienzo de este nuevo marco y que desde luego con el ímpetu y la ilusión que le estáis poniendo, seguro que tendremos al final un balance extraordinario como hemos tenido en este último época, haciendo el balance del 2000 al 2006. Creo que la Dirección General es en estos momentos una actora importante, un momento de crisis grande y fuerte. Allí donde no van las grandes empresas, vosotros creáis empleo deslocalizado y por lo tanto es el impulso que se le pueda dar a esa actividad económica, esa creación de empleo. En estos momentos uno de los principales factores, el más importante diría yo, para comenzar una vez conocido todo lo que hoy vais a detallar con ese ímpetu a trabajar allá en cada uno de vuestros grupos de desarrollo rural. Soy 52 grupos, un país todo el territorio y por lo tanto esperamos mucho de vosotros desde la Junta de Andalucía. Buenos días, bienvenidos y espero y deseo que todo lo que aquí hoy se hable esté pronto comenzando a funcionar. Quiero deciros que ayer se produjo el milagro, ya hay un grupo que ha cobrado, que voy a desvelar su nombre en este momento, que es la Campiña Sur Cordobesa. Yo creo que se merecen un aplauso porque son los primeros que han cobrado. Ayer se produjo el primer pago, en estos días, desde aquí hasta el 1 de febrero me dicen que se van a, ya me lo voy creyendo, cuando ya he visto un ingreso me lo voy creyendo, que se van a pagar 19 millones de euros en estos primeros días, de aquí a febrero, o sea que ya tenéis que ir a meter la cartillita a ver si es verdad que se ha producido el milagro en los demás grupos de desarrollo. A finales de febrero esperemos que se completen todos los pagos, pero vamos, ya me lo voy creyendo hasta yo, o sea que no vamos mal, no vamos mal. Bueno, pues comentaros, como ya sabéis, nos hemos reunido aquí para analizar nuestro manual de procedimiento, de gestión y de control del plan de actuación global. El día de diciembre os remitimos un borrador y solicitamos vuestra colaboración para mejorar ese borrador que os enviábamos y tengo que agradecer la participación tan activa que habéis tenido todos los grupos. También las delegaciones provinciales que en este marco están jugando y yo quiero que así sea, están jugando un papel mucho más activo y mucho más coordinado con los grupos de desarrollo, con la dirección general. Y también, por supuesto, a ARA, que es quien ha canalizado todas vuestras sugerencias, vuestras peticiones, las ha analizado y nos las ha remitido también a la dirección general. Y allí hay un equipo de personas que ha estado trabajando, yo creo que día y noche, algunas que pasaba por allí le decían, os vais a evaporar, cuando pase no vais a estar, nada más que van a quedar ya las pestañas y la uña a pegar teclado. Es que ha sido una cosa, un trabajo ingente, no os podéis hacer una idea, ¿no? Para tratar de dar cabida y dar respuesta a todas vuestras demandas.